¡Mira, mira! ¡Habrá notas de Rally! Vale, vale, esto ya es proper Rally. Esto es bastante muy guapo, tío. ¿Es en el Ford Focus de Colin McRae? Rally comes to Forza Horizon. ¡Metallias a la antirac! Y Launch Control. Discover Rocket Sierra Nueva. O sea, esto será el nuevo mapa. Sierra Nueva.